El biogás es un gas combustible producto de los procesos de fermentación en aerobia de materias orgánicas. Es decir, es el producto de la descomposición de materia orgánica en un medio sin oxígeno. Está compuesto fundamentalmente de metano y dióxido de carbono, junto con diferentes contaminantes que dependen de la composición de la materia prima orgánica que ya hemos empleado. Por otro lado, el biometano es metano obtenido mediante purificación del biogás en el que se han separado el resto de los componentes y además dentro de este mismo concepto también se incluye el metano separado como subproducto de los gases de gasificación de biomasa.